Es una calle o medio oficio ideal, presidencia veraniega de Trujillo, un encanto de paisaje tropical, el paraje que deslumbra con su brillo, la casita que lo adorra de morfil, en belleza este paisaje natural, y engalanda en la floresta y el peixir, el hogar donde descansa el general. Trujillo Molina, Dios me lo bendiga, por tu disciplina, Trujillo que vive, joven tan contento, con el general, mayúsulo lombriz, en este lugar, Trujillo Molina, Dios me lo bendiga, por tu disciplina, Trujillo que vive, joven tan contento, con el general, mayúsulo lombriz, Eres del hogar, por tu disciplina, Trujillo que vive.